Hola amigos de este tapito 620, bienvenido otra vez al canal y vamos a seguir jugando con Resident Evil 5 ¡Tienes que estar cuidado! ¿Qué hay por aquí? ¡Oye! ¿Esta no es la sierra que utilizaba Dr. Salvador en Resident Evil 4? Pero no en el juego, no en la campaña, sino que en uno de esos de los... ¡Ah! ¿Cómo se llama esas cosas? ¿Y esta es la máscara, no? Me imagino, ¿qué era lo que decía? No me lo leí ¿Qué estarán haciendo aquí con la mesa? También hay un motosierra Es lo que yo me pregunto, ¿qué eran haciendo? Pensaba que era algo allá arriba ¿Ok? Oye, yo me pregunto, ¿esa motosierra será la del Dr. Salvador? O Super Dr. Salvador creo que se llama De eso sí es lo que no me acuerdo yo ¡Como nunca jugué! ¡Ay! ¿Cómo se llaman esos? Espérate, antes de ir para allá No juguimos de explorar al otro lado, vamos hacia allá Sí, no me acuerdo como se llama esa... ¡Mecenarios! Se me hace que se llama el juego ese ¿Mercedermis? No No más cajas Ok Bueno pues Vámonos Sí, se me hace que esa es la motosierra del Super Dr. Salvador que sale en mercenarios Eh... ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un Fiat! ¡Vámonos! ¡Toma güey! ¡Mío! 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 ¿No hay nada más por aquí? Dice yo te cubro Ok, ahí estuvo Vamos viendo Pa, 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 vamos Ay, güey Ahí está ¿Pisotón? Ahí estuvo ¡Ay, güey! ¿Tú de dónde saliste? ¿No hay nada por acá? Aparentemente no, vámonos No habrá nada, de veras Porque ya ven como hay de secretos Bueno, si hay algo, después nos regresamos para agarrarlo ¡Ay, güey, guatatule! ¡Ay, güey, guatatule! Eh, por aquí oigo A ver No toma cuenta Ven Así podrá Toma, güey ¡Uha, uha, uha! ¡Uha, uha! Toma, güey ¡Despontón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Se murió! ¡Tengo que tener mucho cuidado! ¡Tengo que tener mucho cuidado! ¡Tengo que tener mucho cuidado! ¡Tengo que volver! ¡Hay demasiado de ellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Pueden! ¿Se me había olvidado? ¡Córrele, Cheva! Sí, está abierto, pero... ¿Podemos matarlo? ¡Cheva, quítate! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Un chingo! ¡No hay nada por aquí! ¡Dejate estirado, Cheva! ¡Cira, acá hay cosas! ¡Un chingo de cosas que podemos utilizar! ¡No hay nada por aquí! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Dónde quedó? ¡Vamos, mátalo! ¿Ya será todo? Aparentemente sí Ok ¡Llena esta! ¡Llena esta! Y vamos a explorar todo el lugar Para ver que si no perdimos algo por acá arriba Espérate, ¿no puedo subir para acá, para arriba? No, ¿verdad? ¡Tira, Cheva! ¡Ya dejaste de un mendigo barril mensa! ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces, vámonos! ¡Oh, acá hay una caja, tira! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡Mío! Vamos viendo que hay acá en esta puerta Está cerrado todo Ok, acá más barriles Otro tanque de gas ¿Para qué es tanto pinche tanque de gas? No hay que aquí Cosas tiradas Un autobús quemado Cheva, estás agarrando otra vez mis balas Un generador de luz ¡Ay, güey! ¿Hay más? Aparentemente no Ok, vámonos ¿Qué es eso? ¡No! Ok ¿Qué está pasando, mendigo? ¡No! 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 ¡No manches! ¿Ademín? ¿Ademín era el piso que se está bajando en mi raíz? Ay, cheva, ay, cheva Cheva, cheva, corre, cheva, 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 corre, cheva, cheva, cheva Cheva No, 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 no Cheva Toma güey Corre Cheva, corre, corre Cheva, corre Toma güey Corren, 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 corren Ay güey Ay güey Corren, corren Corren, corren Ay güey No quiero llenar mi este de balas pero no puedo Ay güey Ay güey Ojalá que me dejen con el pinche mono este Motosierra, men Ay 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 Hay que hacerlo otra vez Segunda vez Segunda vez Como dicen Esta va a ser la vencida Corre Cheva Corren Cheva A ti que te valga más Lo que Toma güey Botacule 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 Ay güey Ay güey Botacule Botacule Corre Corre, 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 corre Vamos, vamos Llena, llena, llena Ok 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 Corre, 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 corre 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 Botacule Corre, corre, corre 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 No, 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 no. Corre, corre, corre. Guatatule, guatatule, guatatule. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cheva! ¡Quítate la p... verga! ¡Pinche guatatule! Yo no sé qué significa guatatule, pero... Ahí estamos con nuestro guatatule Ok, toma, güey ¡Ay, güey! ¿Qué tenemos? Ha recogido llave desde el guardián Ok ¡Bien! 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 ¿Es todo? Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche pelea! ¡No manchen! Hubiera sabido, hubiera dejado este transformador acá arriba A ver de verlo esto destruido ahorita Que lo hice Lo hubiera dejado Ok Una última mirada por arriba Vamos para ver que si no hay nada por aquí Ahí está ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! ¡Oro! ¡Esmeraldas! ¡Rubis! ¿Qué más tenemos? Una piedra ¡Zafiros! Todo mío No hay nada Ok ¡Vámonos! Guatatules Agarraban los bueyes Está chula esa casa, eh Me gusta el diseño que tiene No hay nada por acá tirado Que Digas tú Bueno, pues aquí hay secretos Diracoma Aquí ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Todavía vamos a seguir con más ¿A qué hora se va a terminar este capítulo? ¿Y no hay nada por acá? No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? ¡Ábrele! ¡Córrele! ¡Ábrele! ¡Vamos! Aquí parece la escena de... ¿Cómo se dice? De una pelea de jefes A ver No, pinche helicóptero y Kurs Quedaron bien tatemados ¿O ese es Kurs? Primero fue el de este El de Leo Kennedy En el Resident Evil 4 Que también se murió Todos estos los de helicóptero Se mueren Y luego creo que el que Lo salvó en Resident Evil 1 El que manejaba el helicóptero Se muere en Resident Evil 2 Si me acuerdo bien O 3 Ay, güey ¿Ahora qué? No manches Eh... ¿La mataron? Le estaba apachurrando a la O A vez del cuadrado Ok, hay que continuar de otra vez Ok Cuadrado, vamos viendo Otra vez cuadrado ¿Puro cuadrado? No me digas que va a ser Puro cuadrado Este está enojado Porque no lo dejaron Agarrar con las cadenas Ahí viene otro Otro más ¿Cuatro? Por si salen a los güeyes Ay, ay, ay No son diferentes botones Ok, ahora qué ¿Quién disparó? Oh ¿Quién está ayudándonos? Oh, es uno del B-A-S-S ¿Qué se llama así, no? Oh, sí, ya llegó ¿Quién era? ¿El cuadrón Delta? Ahora supuestamente Todas esas cosas Que se aprendan Así en el... Así como miraron Fue por las películas De Resident Evil Como Kanko miró Que les gustó mucho A la gente Empezaron a implementar Muchas de esas cosas Aquí en las... En las de estos De los videojuegos Ok El proyecto Código Veronica Es un éxito Nacen los gemelos Darfer y Alexia Darferor Ashford 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 Man, am I glad to see you guys Delta Team Captain Stone Chris Redfield Shiva Thanks, Josh I owe you one You guys know each other I trained under Josh He taught me everything I know Shiva became little sister ¿De verdad? Now, Shiva You must continue Your search for Irving According to the data We retreat from the hard drive We believe he has moved On to the mining area There is more info inside We will follow After taking care of business here And keep your radio handy Just in case Thanks, Josh Shiva bien contenta Diciendo que este La entrenó Y este habrá dicho Hijo de su madre Ya la está Regando Esta wey ¿Por qué dice Que yo la entrené? Ah, cabrón ¿Qué pasó allí? Este es el final de Resident Evil Revelation 1 El cual no hemos jugado Dile que es tu novia Que por eso te pusiste Así bien mamón Para aquella Ay, ay, ay Méndigo capítulo Estuvo largo Duramos una hora Malas muertes que tuve Bueno pues amigos Yo creo que aquí La vamos a dejar Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y ahí los mira Hasta la siguiente Bye, bye Bye